Amigos de este gran canal acaba de terminar una nueva fecha de IndyCar y en este caso en este callejero de Loan Beach Un callejero que como habíamos hablado en la previa es un callejero muy complicado La verdad y siendo muy sincero terminé abrumado Abrumado porque me pareció una carrera muy aburrida, tengo que ser sincero Y por eso básicamente voy a hacer hincapié en todo lo que pasó o básicamente lo que yo analicé de la carrera de Agustín Canapino Y después un poco también hablando del final puntualmente de la carrera que fue creo yo lo único o lo más entretenido de toda la carrera Lo que fue la carrera de Agustín, bueno una carrera creo yo dentro de todo positiva Terminando top 15, ustedes recuerden una cosa que en esta temporada bueno hay más autos O al menos en esta fecha hubo bastantes más autos que por lo general Por ende terminar en el top 15 era yo creo hacer una muy buena faena Teniendo en cuenta sobre todo que había comenzado desde el puesto número 20 Realmente en lo que fue la carrera no avanzó mucho, o sea me esperaba un poco más Teniendo en cuenta que por ejemplo Romain Grosjean si terminó dentro de los 10 Lo que pasa que bueno Romain Grosjean desde el arranque del fin de semana O desde que arrancó en realidad la temporada Viene siendo un poquito mejor que Agustín Canapino en Junco Así que yo creo que Romain es un poco la referencia este año para Agustín También Agustín tiene que seguir aprendiendo mucho más Si bien yo creo ya que por supuesto le tiene la mano al auto A la mayoría de pistas Pero bueno yo creo que los secretos definitivos todavía E inclusive con un segundo año como es este de IndyCar No los tiene Por eso yo creo que esta carrera bueno Este largó un poco atrás Esa es la realidad, largó en el puesto 20 Y desde ahí básicamente se mantuvo siempre orillando entre el puesto 18 y 21 El tema de las estrategias y el tema de las paradas La verdad que no fueron tan malas O en realidad fueron positivas también Pero tampoco fueron muy buenas Por una cuestión de que A ver, sobre todo por la posición en donde él largaba Si no tenés un auto muy contundente Sobre todo con un gran ritmo Es muy difícil pasar Esa es otra cosa que vi en este callejero Entonces la realidad es que Ya de por sí para pasar Necesitas tener un auto muy superior al que viene adelante Pero bueno, la verdad es que aún así Pudo avanzar un poco Por ejemplo en lo que fueron los pits Lo supera a Pato Howard Y aún así A Pato Howard este fin de semana Estuvo bastante desaparecido Yo diría lo que es el equipo De McLaren McLaren estuvo prácticamente a la altura de Junkos O sea, un equipo que en teoría tiene que estar en la punta No luchando por el top 15 O por el top 10 Bueno, en este caso McLaren estuvo bastante atrás Ya que por ejemplo Alexander Rossi termina décimo El debutante, el piloto de Fórmula 2 Paul Scheer Terminó décimo primero Y Pato Howard termina 16 Un Pato Howard que siempre lo veo peleando adelante Bueno, en este caso Finalizó 16 detrás de Agustín Canapino Y acá sí me voy a referir un poco ya sobre el final de carrera Por una cuestión de que, insisto Hasta la vuelta 70 75 inclusive No pasó prácticamente nada Algún que otro incidente Como fue el caso de Christian Rasmussen Después no había sucedido más nada Salvo un poco al final Ahí que terminan peleando Joseph Newgarden Con Colton Herta Con Alex Palou Y todos estaban persiguiendo a Scott Dixon Un Scott Dixon que acá voy a aprovechar para contar Que es increíble lo del tipo este El tipo este parece Iron Man Por supuesto que gana la carrera Gana muy bien Y entre todo eso Los pilotos que venían detrás de él Como fue el caso de Newgarden En este caso Bueno, venía peleando la posición con Herta Y en un momento Herta Para mí se pasa Se pasa, lo toca a Newgarden Y después cuando salen los dos Es como que se lo lleva a remolque O sea, no sé qué le pasa ahí a Newgarden Que se queda en plena salida a la recta El tipo Y prácticamente se lo tiene que llevar a remolque Corton Herta Se tiene que correr Porque si no se le queda clavado el auto Y ahí perdieron mucho los dos Yo creo que la carrera en todo caso Colton Herta la pierde ahí Después sobre el final queda el mano a mano De Scott Dixon contra Herta Pero termina siendo favorable a Scott Dixon Un Scott Dixon que como les venía diciendo Me parece que el tipo es Iron Man Con la edad que tiene no lo puedo creer Yo era chico y el tipo ya ganaba en IndyCar No sé Pasaron décadas de eso Y sigue ganando Es una locura La verdad lo consagrado que es este tipo Pero Como se mantiene en actividad Así que bueno Cuestión es que la carrera la termina Ganando Scott Dixon Segundo Termina Colton Herta Tercero termina el español Alex Palou Un Alex Palou que Poquito a poquito fue avanzando Fue haciendo una gran carrera Y bueno termina Tercero Cuarto lo dejan a Joseph Newgarden Quinto Termina Marcus Eriksson Sexto Will Power Séptimo Kyle Girwood Octavo En un gran resultado para mi Teniendo en cuenta que Sigue siendo un auto de juncos El compañero de equipo Romain Grosjean Bueno Termina octavo Noveno termina Félix Rosenbich Y décimo Vamos a hacer los primeros diez Alexander Rossi Décimo quinto termina Agustín Canapino Décimo sexto Termina Pat Oward Vigésimo cuarto termina Pietro Fittipaldi Por si alguno me pregunta Bueno la realidad es que Bastante atrás todo el fin de semana Así que bueno gente Ese fue básicamente el panorama De Agustín Canapino Un poco también lo que pasó Este fin de semana Y la carrera de IndyCar Y que insisto A mi me pareció una carrera Bastante aburrida Pero bueno Eso fue lo que dejó Este fin de semana Este callejero histórico De Loand Beach Amigos Si les gustó este video Como les digo siempre Denle su me gusta Compártanlo con más gente Del automovilismo Del simulador Y como les digo siempre Nos vamos a estar viendo Pero hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!